Hola buenas, estamos en Silvisitio en 5 Con Amsterdam aquí, vamos a intentar expulsar a los bárbaros ya Porque lo veo como lo más útil ahora mismo, pero bueno Que ya veremos si está bien o no, así que vamos a ir para arriba directamente Y haremos la 13-14 básica Y los echaremos aquí, directamente, aunque Amsterdam se ha quedado un poco desprotegida En lo que hay, seguimos Venga va, la saco ¡A por ellos! Es que se mueve muy poco, creo que necesitamos caballos o algo, digo yo Venga, la gran batalla Los conocidos han entrado en la época clásica, pues nosotros no Saben, ¿no? A mí me da igual ¡A mí me da igual! ¡A mí me da igual! Están fortificados del mil, pero van a caer ¡Vais a caer! Mientras Amsterdam crece, vosotros caeréis Y punto, ya está Pero igual todo Elegid un panteón Tengo cierta información que puede ser útil Oh, un panteón The fuck Pues sí que hay cosas, ¿no? Panteones de cosas El rey dios Ritos de... Tradición oral El rey dios El rey dios Sí Y ya está No se puede hacer nada más Vale, tenemos un panteón Vale Bien Tú aquí Y tú aquí Y en el ciento os destrozamos la cabeza Del tirón Ya ves qué problema Y vosotros os curáis ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, chicos? Estos... Venga Ir atacando ¡Eeeh! Ostras, que lo matan ¡Que los matan! Están acorraladísimos Una unidad asciende ¿Quién? Estos ascienden ¿Cómo? ¿Se pueden curar de repente? ¿Qué? No, hombre, no ¡Hombre, no! Por favor Estos van a huir ¿No pueden huir? Me encanta Bueno, primero estos que ataquen ¡A saco! Ahora sí Ahora sí ¿Y que estos no pueden hacer nada? No se pueden cruzar ni nada De nada De nada Estos tampoco pueden huir Bueno, va ¡Atacad! Y estos, pues... No están curados del todo Pues nada más va Espero que no me los maten ¡Son muy caros de hacer! ¡No, eh! ¡Así no, eh! Una viajación a vela Vale ¡Arqueros! ¡Atacad! ¡Es nuestro! Nuevas zonas No pueden pasar ¡Qué patales no pueden pasar! No me doy cuenta Bueno Poco a poco No le pitas tanto Navegación a vela ¿Y ahora qué toca? Escritura Todos me dicen Que haga escritura Escritura, va Y ahora que en navegación a vela Me imagino que podré Hacer cosas nuevas O algo O... ¿Cómo va? ¡En fin! Será fin Estos son los que subirán Y estos... Va Siguiente turno, va El tirón En fin Estos son los que... No sé qué les pasa Algo Algo les pasa Que no No me acaba de quedar Claro Pero bueno ¡Trabajadores! ¿Qué podéis hacer? Algo No sé El que Primero Estos se tienen que retirar ¿O...? Nosotros aquí No podéis pasar ¿Qué ha... ¿Qué haces? Patanería ¿Qué patanería? Estos que se curen aquí Hemos llegado al hielo Hemos llegado al hielo Hemos llegado al hielo Me gusta Me gusta bastante En fin ¿Qué? Y aquí nos dice que hagamos O una mina O talar el bosque Una mina O talar el bosque Pues talaremos el bosque No sé Y estos que se curen Curaros Y vosotros Investigad la zona Va Venga va Estos no se curan Venga va Esto está hablando El árbol Vamos a seguir ¡Vamos! El equipo De Guillermo Naranja Vosotros ¿Ahí no se pueden curar? ¿Por qué no? No se pueden curar Aquí hay otras ruinas Estos van a volver a Amsterdam Va a volver a Amsterdam Así se van curando Poco a poco Política nueva Casta militar 85 de oro Pues no nos vendrá nada mal Vosotros No hagáis nada Curaros Y estos ya van Vale Bien Eh 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 Ya viene Isabel Ya viene Una ciudad Nuestra capital Ya es una bulliciosa ciudad Ya es Quizás sea hora De crear un colono Y fundar Y fundar otra ciudad Pues puede ser Quien sabe O no Vale Vamos a hacer otro colono Tierra 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 Granero Stonehead Batidor Barco faenero ¿Vas a hacer un colono? ¿Vas a hacer una segunda ciudad? Yo que sé Por decir algo Y esto es que investiguen ¿Queréis una mina? ¿Queréis una mina? Pues hacemos una mina Si quieren una mina Pues todo de minas Todo de minas Todo Todo Pero bueno Siguiente turno A ver si se acaba la escritura Ya Que creo que sí Toma ya Escritura Perfecto Los arqueros van investigando Vaya 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 plan Estos que se van curando Pero que investiguen Por investigar Que no quede Estos que vuelvan a Ostedam A protegerla A tope Tiene poder Y como ciencia Ahora toca ¿Qué? Caza con trampas Pues Va a ser caza con trampas Caza con trampas Y hasta aquí ¿Qué dices? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, me piden vino Vino por seda Vale, va Vale Olé Somos aliados Ya Somos aliados De Londres Vale, vale, vale Va Me gusta Bueno, queda bien En el currículum Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y a ver Qué pasa Venga, hasta luego Vino Vamos 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 Gracias.